Los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través del ODS-5 y de forma transversal al resto de la Agenda 2030. No puede haber desarrollos en igualdad entre hombres y mujeres. Lograrlo requieren medidas urgentes para eliminar las desigualdades de género, tanto en la esfera privada como en la pública. ¿Qué es el sello de igualdad de género en el sector público? Es una iniciativa global del PNUD que en la República Dominicana lidera el Ministerio de la Mujer. El sello busca contribuir a la transversalización de género en la estructura organizacional. Entre los objetivos del sello se encuentran acelerar el logro del Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género y la Agenda 2030 en el Estado, transformar la institucionalidad en sus dimensiones internas y externas. Es una herramienta flexible que se aplique a las distintas instituciones de la Administración Pública, con un enfoque integral basado en evidencias sobre logros y aprendizajes en igualdad de género. Cuenta con una plataforma web y permite la articulación entre lo nacional, regional y global. Las instituciones deben completar todo el proceso de implementación. Iniciamos con la firma del acuerdo y establecimiento del equipo de igualdad de género. Realizamos un autodiagnóstico para identificar brechas y oportunidades. Diseñamos un plan de acción para responder a los hallazgos. Implementamos el plan de acción. Un equipo externo realiza la evaluación final. Un comité liderado por el Ministerio de la Mujer y el PNUD entrega el reconocimiento, según el nivel alcanzado, oro, plata o bronce. El sello trabaja sobre cinco dimensiones. Las políticas, planes y programas deben integrar la perspectiva de género en todo su ciclo. Arquitectura institucional inclusiva y personal capacitado para incorporar el enfoque de género en el trabajo. Alcanzar buenos ambientes laborales. Garantizar la participación ciudadana y las alianzas para el seguimiento de las políticas públicas. Y contribuir a la igualdad de género desde el sector público en correspondencia con los marcos normativos nacionales. El sello público establece estándares y normas de desempeño basados en compromisos nacionales e internacionales que favorecen el buen trabajo y la rendición de cuentas hacia la igualdad. También, conecta la estructura organizacional con los resultados de las políticas públicas y proporciona una hoja de ruta con estrategias concretas. Sé parte de esta iniciativa. Únete al sello Igualando RD para el sector público.